Es la hora En mi manera al oído del que escucha la verdad de mis miserias Confieso haber corrido sobre caminos de hierba Sin mirar alrededor donde la tierra se agrieta Y confieso sin temor que el orgullo y la soberbia Han sido mi rocinante, mi montura, mis espuelas Es la hora y yo confieso Y confieso a mi manera Al oído del que escucha la verdad de mis miserias Confieso haber mentido a quien la verdad pidiera Y no haber vestido al pobre por no mirarle siquiera Y confieso mis errores porque mi final se acerca Y le tengo miedo a todo El último acto llega Y confieso mis errores porque mi final se acerca Y le tengo miedo a todo El último acto llega Lo confieso Lo confieso Como puedo A mi manera Sentado en tu sillón No quieres nada ver Ni puedes escuchar Solo dejarte hundir Hombre, intenta luchar Desde tu indiferencia Silenciosa e indulgente Que quieres ser sincera Huyendo de la gente Hombre, aprende a soñar Escúchame Escúchame Sé de un lugar En donde el sol no te hará mal Si de mi mano te vas En donde el sol no quemará Si de mi mano te vas Si de mi mano te vas Aprende a olvidar Intenta luchar Aprende a soñar Aprende a soñar No dudes ya más Aprende a olvidar Intenta luchar Aprende a soñar Aprende a soñar Y no dudes más Aprende a soñar Desde tu viejo sillón Aprende a soñar Aprende a soñar No dudes ya más Aprende a soñar No dudes ya más Aprende a olvidar Intenta luchar Aprende a soñar Aprende a soñar Y no dudes más Aprende a soñar Aprende a soñar Aprende a soñar Aprende a soñar Gracias.